bueno cortijero esta noche sí sí ha sonado la flauta me ha entrado un machete me he asegurado de que era un machillo y nada me he tirado para hacer la prueba del visor, para hacer escarniz y para todo mirad que macho, agultaba que no veas y me ha hecho unas cosas que a mí me ha puesto de los nervios y nada, objetivo conseguido, ya eso, tenía muchísimas ganas de probar el visor que me regaló trunco ya hemos visto que funciona sí, eso parece porque el tiro, tela, lleva en el sitio ya 90 metros en el sitio, así que nada, para los que nos decís que no matéis nada que sí, que de vez en cuando sí, lo que pasa es que hay que asegurarse en esta época de que sea un macho que no sea una hembra, las hembras ahora están súper preñadas todas, las que no llevan ya los rayones entonces eso, hay que asegurarse y no vale cualquier cosa y ya veréis la caldereta que hacemos de aquí ¿eh tronco? pues tú verás, habrá que probarlo vamos a ponernos manos a la obra que esto, vamos y tiene un poquito de boquita, ¿eh? sí, tiene la rueda no, no mucha, no es un marrano joven tiene nada, no cuenta esto en una boca, vamos o sea, es boca porque comía tenía que comer pero que no que esto no está matado por un trofeo está matado por la carne y está matado porque sabemos que es un macho y bien muerto está no ha sufrido nada el animal que eso es sobre todo lo fundamental y que da mucho gusto, corteajero así que nada, vamos a seguir mano a la obra ahora es cuando empieza la faena ahora para el tronco yo ya he hecho la mía claro, no, no, no yo ya he hecho la mía, ahora ya para el tronco aquí el que lava la ropa la atiende así que nada, vamos a ello adiós